Un chiste que me ría del día domingo 15 Veamos, dos postes Uno de 12 pies de altura Esta vaina vale 12 ¿Correcto? Y otro de 28 pies El más grandazo es de 28 Aquí están los postes Están a 30 pies de distancia O sea que la distancia de estos dos postes ¿Cuánto vale la distancia? 30, eso es Continuamos Se deben sostener por dos cables Ahí están los cables Conectados a una sola estaca Aquí está la estaca Para matar a la drágula Desde el nivel del suelo hasta la parte superior De cada poste ¿Correcto? ¿A qué distancia de este poste pequeño? ¿Cuál es el poste pequeño? El de 28 o el de 12 El de 12, pero chiquitín ¿A qué distancia? O sea, ¿a qué distancia? Los piden la distancia Del poste pequeño debe colocarse la estaca O sea, los piden esa distancia Para que se use la menor longitud del cable Pregunto, si este es X ¿Cuánto sería este otro? Si todo vale 30 Y este pedazo vale X ¿Cuánto vale este otro pedazo? 30 menos X Eso es Y qué cosa dice la teoría Para que esta ¿No? ¿Qué cosa dice? Aquí está el poste pequeño Que lo de 12 se destaca Para que se use la menor longitud del cable ¿El cable es este de color verde? Este de color verde es mi cable Y te piden la distancia Para que se use la menor cantidad Si yo quiero que esto de color verde Sea lo más chiquito posible Hay una propiedad Para que esto de color verde Sea lo más chiquito posible Estos ángulos Si le llamamos teta El otro ángulo le llamamos teta Deben ser iguales ¿Qué significa esto? Que estos triangulitos Para que esto sea lo menor posible Tienen que ser ¿Qué cosa? Proporcionales Así es Proporcionales Entonces A ver A teta ¿Quién se lo pone? A ver Si este es teta 90 ¿Eso sería o no sería su complemento? Al puntito ¿Quién se lo pone? X Y a la teta ¿Quién se lo pone? 12 Ese sería ese triángulo Problema de semejanza Claro Si a mi puntito se lo pone X ¿Qué cosa sería el puntito? Su complemento 90 menos teta Si este es teta ¿Cuánto vale esto? Para que sea 90 90 menos teta Si a 90 menos teta se lo pone X A teta ¿Quién se lo pone? 12 Vamos al otro triángulo Si este es teta 90 ¿Cuánto sería este angulito? Claro que sí El mismo ángulo 90 menos teta Si a 90 menos teta Se lo pone 30 más Menos X Si a 90 menos teta Se lo pone 30 menos X A teta ¿Quién se lo pone? 28 28 Se acabó Sacamos cuarta Cuá 3 Cuá 7 Este 7 pasa a multiplicar A ver Todo salvaje 7 por X Me pongo en modo salvaje 7 por X 7X Es igual 3 por 30 90 Menos 3 por X 3X 3 de X Este menos pasa con más 7X Más 3X ¿Cuánto sería? 10X es igual a 90 Sacando un cerito Plim plim ¿Cuánto vale X? 9 ¿Cuál es la distancia? ¿A qué distancia? Si el poste más chiquito Tiene que colocarse A nueve pies Clave A Vamos con el chiste 36 Dice Un creador de ovejas Construye un corral Que tiene la forma De un paralelogramo A G B C Una pregunta ¿En qué se caracteriza Un paralelogramo? Que sus lados opuestos Son o no son paralelos Ah Este de acá Es paralelo con este Y este travieso Es paralelo con ese Y además Si no corta sacar Sus trenzas Si corta sus moños ¿Qué va a quedar? Que si este vale 5 ¿Cuánto vale el otro? El que está al frente 5 Y si este vale 7 ¿Cuánto vale el otro también? 7 Entonces los paralelos son iguales Veamos Si yo calculo el valor de este ¿Este será o no ser igual a este? Claro Entonces vamos a colocarle acá Dos bolas Tranquilo Bolas azules Estos dos son iguales Y además Todo esto de acá Con esta de acá Como te dicen por tanto Que es paralelogramo ¿Cómo son estos dos? Iguales También Veamos Una pleta de agua Para sus ovejas Se encuentra en el punto D Aquí está la pleta de agua Para sus ovejas Aquí está en ese punto D ¿Qué es el incentro? Perú ¿Qué cosa es el incentro? Es la unión de las vicepreses Es el punto en el cual se intersecta Z La vicepreses Z La vicepreses Pero en este caso nos conviene este ángulo A Porque si este punto D Dicen que es el incentro ¿Qué significa? Que necesariamente estos ángulos ¿Cómo tienen que ser? Iguales Alfa Alfa Eso es Entonces te dice El trángulo isósceles O es Uy Que gran ayuda El trángulo isósceles Es ABC Bien Dice Si la puerta está ubicada A 30 metros Del punto B La puerta Esa es la puerta Es ubicada a 30 metros O sea la distancia ¿Cuánto es? 30 Bien Y a 10 metros de C ¿A qué está C? 10 metros de C La puerta es ubicada A 30 metros de B Y a 10 metros de C Bien Eso nos indica ¿Qué cuánto vale este lado? Claro 40 Pero por datos isósceles Si esto vale 40 ¿Cuánto vale ese trángulo? Eso también O a 40 Profe ¿Qué quieres? Pero usted dijo Que es un paralelogramo Correcto Entonces mira Te lo voy a dejar Lojito Dime ¿Cuánto vale este lado Del paralelogramo? ¿Cuánto vale 30 más 10? 40 Pero esto es 40 ¿Eso no es igual A esto de acá? Claro Profe Porque usted nos explicó Que al inicio Un paralelogramo Sus lados ahí Sobre no son iguales 10 Si esto vale 40 ¿Cuánto vale este? 40 Muy bien Vamos con la pregunta ¿Qué perímetro Pero no es algo raro? O sea nos piden El perímetro Ya tengo 40 Más 40 80 Hasta acá vamos Con 80 El perímetro ¿Qué es lo que nos pide? Perímetro ¿Hace el momento? ¿Cuánto es Pero el perímetro Hace el momento? 80 40 40 80 ¿Qué cosa me falta? Me falta calcular Mis bolas azules ¿Y cómo lo calculamos? Teorema de la bicicleta Porque no por las puras Dicen que es incendio Recordemos A ver Voy volviendo a esta parte de acá Recuerda Que si yo tengo un triángulo Cualquiera Y acá tengo una bicicleta Por ejemplo Alfa Alfa ¿Qué pasaba? Si por ejemplo Acá se formaron dos lados Vamos a llamarle Este 2 y 1 ¿Eso qué significa? Que este lado Eso no es el doble de este Claro Entonces Si esto vale 10 ¿Cuánto vale el de acá? Estamos en la proporción De 2 a 1 O sea Este es el doble de acá Por lo tanto 10 sería el doble de acá ¿Cuánto sería el otro? 5 Mantienen la proporción Teorema de la Biciclis Muy bien Profe ¿Qué quieres? ¿Qué pasaría Si acá fuese 7 Y acá 2 Y me dicen Que esto es 140 Ah Piensa ¿En qué proporción están? De 7 a 2 Si esto vale 140 ¿Cuánto vale esto? A ver Este 140 Eso no es 7 por 20 Ah Este es 7 por 20 Entonces el otro debe ser 2 por Para que mantenga la proporción De 7 a 2 7 por 20 ¿Y cuándo tiene que ser este? 2 por 20 ¿Y cuánto es 2 por 20 en Perú? 40 Ah Ya ves Son propor... Los lados Son proporcionales A estos segmentos Que formó la biciclis Bien Vuelta tu cuello Biciclis 30 a 10 Estamos en la proporción Del 3 a 1 ¿Qué significa? Que esto de acá Es el triple de esto O sea que sus lados Si esto vale 40 Este lado 40 Es el triple de este lado Si este vale 40 ¿Cuánto sería ese entonces? 40 tercios Claro ¿Sería o no sería qué cosa? El triple ¿Cuál es el triple de 40 tercios? 40 Sus Este alfa Alfa Este incentro Esta biciclis Forma Una proporción De 3 a 1 Que se mantiene acá De 3 a 1 Pero sorpresa Ahora te veo amarillo En este paralogramo Este segmento de acá La bola azul ¿Cuánto salió? 40 tercios Pero en un paralogramo ¿Cómo son sus lados? Paralelos ¿Cómo son? Iguales ¿Eso vale 40 tercios? ¿Cuánto vale eso de acá? 40 tercios ¿Cuánto sería 40 tercios más 40 tercios? 80 tercios Entonces 80 tercios ¿Qué nos pide? La suma El perímetro La suma De sus dos lados Rojos Y sus dos lados Avarillos 40 tercios más 40 tercios Sería 80 tercios 40 más 40 80 ¿Cuánto sería la respuesta? A ver Vamos a ver acá El perímetro sería O 3 por 80 ¿Cuánto es? 240 240 ¿Cuánto es 240 más 80? 320 tercios Clave Duro System 37 Dice Con una pieza cuadrada de cartón Si quiere construir una casa Dentro de una caja De base cuadrada sin tapa ¡Haya! Clásico ejercicio Cortando en cada esquina Un cuadradito de 4 centímetros Acá tengo mi caja base cuadrada sin tapa Ah, si es cuadrada Los lados como son iguales Dice En cada esquina vas a poner un cuadradito de 4 O sea, por acá vamos a hacer un corte De 4 centímetros Un cuadradito ¿Qué significa? Que sus lados como son Iguales Por acá vamos a hacer un corte Chiqui, 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 chiqui Igual por acá Igual por acá Ahí está el cuadradito ¿Y para qué vamos a hacer ese corte? Para que estos lados que me sobran Pues esta partecita que me está sobrando Ahí está Esta parte de acá ¿Qué hacemos con esas partes? Cuadrado de 4 4 Aquí está nuestro cuadrado De 4 4 ¿Qué hacemos? Vamos a levantarlo ¿No? Esta parte lo levantamos Para formar acá la cajita Igual esta parte de acá Le levantamos Ahí está la cajita Sus partes de la cajita Muy bien Doblando por las líneas punteadas Claro Que lo vas a doblar Hacia arriba ¿Ok? Mira, si por ejemplo Esto de acá Por ahí me apuntaban Los doblas ¿Se formaría o no se formaría de acá? Si esto lo doblas ¿Se formó o no se formó esta parte lateral? ¿Se formó o no se formó una cajita? ¿De acuerdo? ¿Se ca? Bien Clásico ejercicio Ahora El volumen de la caja Tiene que ser 576 Ah, mira, mira Con una pieza cuadrada de cartón O sea, esta es una pieza cuadrada O sea, que este lado Si vale X Eso es igual a este lado Si vale X Y es igual a uno Porque ¿Cuánto sería el lado del cuadrado? ¿Cuánto sería el total? X 4 más 4 ¿Cuánto es? X más 8 Acá también tiene que ser X más 8 Y acá también Porque te dicen la figura Es un cuadrado Pero dice Con una pieza cuadrada de cartón Se quiere construir una caja De base cuadrada sin tapa O sea, que a la vez Están viendo que están Estas líneas punteadas Formarían o no formarían La base de esta caja cuadrada sin tapa ¿Qué significa? Que este segmento X Lo que hablaba de sería O no sería este de acá Claro Este X Acuérdate que acá vale 4 Acá vale 4 4 y 4 sería 8 Pero esta parte No la conozco Sería X Cuando Eso es la misma medida De estas líneas punteadas Y cuando la doblas Esa línea punteada ¿Cuánto va a ser? X Acá igualito Este segmento acá Este chiquitito Porque acuérdate que Acá hay 4 Acá hay 4 Esta partecita punteada Sería o no sería X Y la parte levantada ¿Cuánto sería la parte levantada? A ver, piénsala Cuando tú esta parte de acá Lo levantas Si o no Esto de acá se levantaría Esta distancia Eso no es la parte levantada ¿Cuánto es? 4 ¿Y cómo calculas El volumen de este Para el epípero? Para ti una caja ¿Ya? Para los geómetros A los que les gusta Esta vaina Eso de más Para el epípero ¿Cuánto se calcula El volumen? Fácil El volumen es Producto De las tres De los tres lados ¿No? La El largo Más el ancho Más el alto ¿Cómo calculamos El volumen? Entonces sería 4 ¿Por quién? Por X ¿Por quién? Por X Multiplicando sus tres dimensiones Alto Largo Y ancho Tienes el volumen ¿Qué es por lo que Cuánto va de volumen? 576 Vamos a hacer la operación A ver Sacamos Cuá, cuá, cuá Cuá, cuá Cuá A ver Cuarta, 1 A ver Cuarta y 5 Sería 1 Sobraría 1 Cuarta y 17 Sería 4 Sobraría 1 144 5 A la X Por X X A cuadrado ¿Cuánto vale X? 12 Felizmente Yo no había venido la E Uy, hubiese marcado 12 Pensaba Felizmente No te emociones Si esto tiene emocionado Déjame la emoción Para mí X vale 12 Pero a ti te piden ¿Qué cosa? ¿Cuánto vale el lado De la pieza cuadrada Del cartón original? El cartón original Sería X Más estos dos 4 Que has contado ¿Cuánto sería? X Me salió 12 Más 4 Más 4 ¿Cuánto es? 8 12 más 8 ¿Cuánto es el lado Del cartón original? 20 centímetros Clave Beso Último chiste Ejemebría Del día domingo Vamos gente estudiosa Así es Esperamos que se hiciera Suscribirte al canal Para que hemos tenido el apoyo Y saluda mucha gente Trujillo También nos están enviando Preguntas Para poder resolver Este video Bueno Si seguimos A los suscriptores Así como vamos O no lo hacemos Vean una 38 Dice Se dispone Un proceso de cartulina De forma semicírculo Aquí está Este periodo Es un semicírculo Correcto De 36 pi Centímetros de área A ver Para calcular el área Necesita solucionar Solamente el radio Vamos a colocar R Sin tanta fórmula Vamos a tratar de reducir R Perú R Con este dato R ¿Por qué no puedo hallar El área de esta configuración? Solamente recuerda ¿Cuál es el área De una circunferencia? Pi Por radio al cuadrado Pero como es la mitad Sería 1 Sería sobre 2 Claro Porque la mitad El área Todo es pi Por radio al cuadrado Eso sí tienes que saberlo Por cultura general Pero cuando lo partes Por la mitad La naranja Cuando lo partes Por la mitad Sería sobre 2 Y por tanto El área de este semicírculo De este semicírculo ¿Cuánto vale por dato? 36 pi Muy bien Sácame el pipí Y este 2 pasa Lo pasa a multiplicar El cuadrado pasa como raíz Y entonces ¿Qué podemos decir? Que este radio ¿Cuánto vale este radio? A ver El 2 pasa como raíz Raíz de 36 6 Este 2 pasa a multiplicar ¿Cuánto vale raíz de 2? No sé Lo dejo ahí Por lo tanto Ya tengo el valor de qué De que este radio ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale este radio? 6 raíces 2 Correcto Dato 1 Que nos es útil ¿Qué más te dicen Con este dato 1? Ya tengo que este radio Vale ese radio de 2 Dice Si con esta cartugina Semicircular Se construye una gorra En forma de codo ¿No? Esa es la antigua gorra De burro Que llamaba así Con codo circular recto O sea Con esta situación Es como que tú Agarras acá la puntita Y trates de unir Estas dos partes Que están acá La juntes Cuando la juntas Se forma o no se forma Esta gorra así De tipo de codo Circular recto Imagina que un rato Desarrollas tú Y te difieres hacia él Y observa Es como si esto De acá Jalar la cartugina Y trataras de unir Estos dos puntitos Uy profe Esto de acá El geómetra le llama Generatriz Pero yo no te iba a usar Con tanto nombre Bueno si vas a ingeniería Si te vas a dar Lo que padre Pero estas Estas dos líneas Que están acá Que te las voy a colocar Acá de color azulito Mira te las voy a dejar azul Esta línea Y esta línea Y esta línea de acá Al juntarla Formarían o no Formarían esto Que los geómetras Llaman generatriz Claro Perú Claro Y cuánto vale Eso de ahí Cuánto te cabe salir Eso no es el radio Que te cabe salir Eso es Cuánto vale esto Seis raíz de dos Se dice que se forma Un ángulo Un codo circular recto O sea que es Plim Entra y formó El gole 90 Muy bien Sin suponer Y sin desperdiciar Material agudo Correcto Te piden cuál es la Longitud de la altura De esta gorra Que se forma con esto O sea me piden La altura h Esta altura de acá Es la que me piden Muy bien Para eso me doy cuenta De algo Que cuando tú juntas Agarras esta figura Y la juntas Esto de acá Esta longitud Forma o no forma Mira mira acá Te voy a dejar rojito Para que te den cuenta Esta longitud de acá De color rojito Cuando tú agarras Esta puntita La jalas Y vas juntando esto Para formar este cono Este rojito Esta longitud De la semicircunferencia Esta longitud Será o no será En este caso Hará o no hará El papel De esta nueva circunferencia Claro Y cuánto vale La longitud De esta semicircunferencia Cuánto vale Este arco O esta semicircunferencia Acuérdate De una propiedad Si yo tengo Una semicircunferencia Yo me acuerdo De los egipcios A esto lo hicieron Los egipcios Mira estoy hablando Hace casi más De cinco mil años Los egipcios Descobrieron Que la circunferencia Es igual Al diámetro Por una constante Esa constante De una llamada Pi Bueno pi Imagínoslo Entonces ¿Qué cosa es la longitud De la circunferencia? Sería diámetro Por pi Profe Pero esto No es toda La circunferencia Eso no es la mitad Entonces sería Sobre dos Diámetro por pi Sobre dos Entonces Esta longitud Le voy a llamar Esta longitud Este Le vamos a llamar L Esta longitud De acá La semicircunferencia L ¿A qué cosa Va a ser igual? Sería igual Al diámetro Por pi Sobre dos Pero ¿Cuánto vale El diámetro? A ver A ver Uy 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 Ay 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 El radio ¿Cuánto vale? Seis raíz de dos Ese es el radio ¿Cuánto sería El diámetro? Seis más seis ¿Cuánto sería? Doce Raíz de dos Diámetro sería Doce Raíz de dos Por pi Sobre dos Pero sacamos Doce ¿Qué te va a quedar? Que la longitud De arco ¿Cuánto vale Esa longitud De arco? ¿Sacando la mitad ¿Cuánto sería? Seis Raíz de dos Pi Profe ¿Y por qué Estás sacando Esa longitud De arco ¿Por qué Esta longitud De arco De rojito Cuando tú Formas el cono Cuando tú agarras La puntita Esa puntita Esa puntita Naranja En el abuelo Acá Cuando tú Agarras la puntita Y juntas Esas partes Para formar Esta bolita Esta longitud De arco Forma o no Forma esta nueva Circunferencia Claro Estás junto A la puntita Y se formó Esta nueva Circunferencia ¿Y cuánto vale Esa nueva Circunferencia? Que es lo que Acabas de calcular ¿Cuánto vale? Seis Raíz de dos Pi Esta nueva Circunferencia ¿Cuánto te ha salido? Seis Raíz de dos Pi Pero tú sabes Por la misma Propiedad Que estamos Acá aplicando Esta propiedad ¿Tú sabes Que es esto? La longitud De circunferencia ¿A qué cosa es igual? Si sacas el dos Si sacas el dos Pero Circunferencia ¿A qué cosa es igual? A diámetro por pi En este caso Este color verde Eso que es un nuevo radio Vamos a colocar R2 Este nuevo radio Dime ¿Cuál sería La longitud De esta circunferencia? Sería el diámetro O sea Dos veces Este radio Circunferencia Es diámetro por pi Sería dos veces Este radio Dos veces El radio Dos ¿Diámetro por quién? Por pi Una vez más Voloso Sácame el di pi Mitad Y mitad ¿Qué me quedó? 3 Raíz de dos Es igual A este radio Dos No lo puedo creer Este azul ¿Cuánto valía? Este azul Era el radio De acá Que está funcionando Ahora Como generatriz Que le llaman Que vale Ese raíz de dos Y ese preángulo Porque dice Que es un Cono recto ¿Ah? Eso no hace papel Y podemos usar Claro Porque siempre es de 90 Y este radio Dos ¿Cuánto te acaba De salir Ese bandido? Dime ¿Cuánto te acaba De salir? Aquí está ¿Cuánto vale Este radio Dos? 3 Raíz de dos Creo que Ya está todo Claro Pero me acuerdo De ti Traigo lo notable ¿Quién pasaba Sin un Drángulo notable? Esto Valía Alucinar Que esto sea K Y la hipotenusa El que se fue En el 90 Es el doble Eso no es un Drángulo notable Si a ese ángulo Se lo ponen 3 raíz de dos Me llamó en el K Y a 90 Se lo ponen doble Porque 6 raíz de dos Es el doble 3 raíz de dos Eso no es un Reángulo notable ¿Qué faltaría acá? K raíz de tres Porque es un ángulo Recontraconocido ¿Qué ángulo es? De 30 Y 60 Ahí está De 30 Y 60 Por lo tanto Si yo ponía 60 Sería o no Sería la altura Y la altura ¿A qué cosa sería igual? Sería igual A K raíz de tres ¿Pero quién es K? K es el valor De este radio ¿Cuánto vale este radio? Claro Este sería el papel de K ¿Cuánto es? 3 Raíz de dos Estaría o no haría El papel de K ¿Por quién? Por raíz de tres Es como si tuviese Raíz de uno De 30 De 60 Si a 30 Se lo pone K A 60 ¿Quién se lo pone? K raíz de tres Por lo tanto Acabando este último chiste H es igual a cuánto? A tres por Raíz de dos Por raíz de tres Cuatro de dos Por tres Raíz de seis La respuesta sería De no Con esto acabamos chicos Geometría Que es todo Sencillo Pero hay que hacerlo con calma Suscríbete ¿Cuál es el papel de K